Hola a todos, el día de hoy vamos a trabajar un plato con pintura acrílica. Lo primero que necesitamos es un plato o una taza o una porcelana o lo que ustedes tengan que sea de cerámica. Vamos a necesitar un recipiente para agua para limpiar nuestros pinceles, necesitamos pinceles ya sean de sintéticos o de pelo natural. También necesitamos alcohol y algodón para limpiar previamente nuestro plato y quitarle toda la grasa que tenga. También necesitamos frasquitos, pueden ser plásticos o de vidrio o lo que ustedes tengan para preservar la pintura. También necesitamos una paleta para mezclar pintura, colores primarios para que no sea muy costoso económicamente realizar nuestro diseño. En este caso necesitamos colores primarios, necesitamos blanco y negro. Yo utilizo el negro porque hay que delinear al finalizar nuestro diseño, entonces se nos hace mucho más fácil para que se puedan ver los colores. Para la terminación necesitamos algún tipo de sellador, puede ser resina o este sellador transparente. El primer paso, como les dije, es limpiar nuestro plato con alcohol. Lo limpiamos bien y ya seco podemos empezar a trabajar. El diseño del plato que vamos a trabajar hoy es este. Primero, para las personas que no saben dibujar a mano alzada y hacerlo mucho más fácil, vamos a pasarle en la parte de atrás de nuestro dibujo, lápiz o carboncilla. Luego colocamos centrado nuestro dibujo y lo pegamos con más quité. Luego de que ya lo pegamos, necesitamos repasarlo. Cuando vayamos repasando el diseño, va a ir quedando así. Este es del diseño que teníamos anteriormente. Entonces, cuando ya terminamos de repasar nuestro diseño, lo retiramos y nos tiene que quedar así. Luego, este diseño, como ven, ya está con negro. Entonces, tomamos nuestros pinceles y tenemos que repasar cada una de las líneas que tenga el diseño. Como se pueden dar cuenta, en este caso, yo remarqué las sombras también para separar los espacios entre la luz y las sombras y que nuestro diseño se vea mucho más bonito a la hora de terminarla. Vamos a marcar todas las líneas que tengan sombras en el diseño también con la pintura negra. Cuando terminemos de hacer esto, vamos a preparar nuestros colores que vamos a utilizar en el plato que vamos a pintar. El resultado final del video de hoy es este. Este será el plato que vamos a pintar. Entonces, también podemos pintar, como les dije, aparte de platos, podemos pintar tazas. Con el diseño que ustedes quieran, pueden ponerle nombres y un logo si ustedes gustan. También podemos pintar, como se dan cuenta, tienen marcadas las sombras y también los puntos de luz. Es muy importante marcarlos para que resalte nuestro dibujo y quede algo muy bonito. Entonces, vamos a empezar. Como les dije, vamos a delinear todo nuestro diseño, marcando siempre las sombras y los puntos de luz. Es importante que lo hagamos para que tengamos bien definido en dónde va a ir cada parte de color. Bien. Luego vamos a ir aplicando nuestras capas de color. Yo normalmente empiezo por los colores oscuros, para luego ir creando más luz dentro del diseño. Este diseño tiene aproximadamente cuatro o cinco colores de cada capa. Entonces, vamos aplicando diferentes tonos de colores para ir creando nuestros contrastes, los tonos de luz y los tonos de sombra. Les recomiendo trabajar color por color para evitar que se nos mezclen los colores cuando vayan secando, para evitar que se manchen dentro de ellos. Es importante que lo hagamos en orden para que tengamos un resultado muy bien hecho al final. Gracias. Gracias. Como pueden ver, es un proceso que lleva mucho trabajo si ustedes deciden pintar un diseño grande. Si deciden pintar un diseño pequeño, obviamente les llevará menos tiempo. Para iniciar a pintar, les recomiendo elegir un diseño pequeño y luego ir haciendo diseños mucho más grandes para poder ir practicando. Antes de aplicar la última capa de color, que es el delineado en negro, yo limpio los platos o las tazas o lo que sea que vaya a pintar con hisopos y alcohol, siempre teniendo mucho cuidado de no levantar las capas de pintura del diseño que ya está terminado. Es importante que lo hagamos para que al momento de aplicar el sellador no se manche y quede limpio. Cuando vayas a aplicar la capa del delineado, debes hacerlo despacio. Debes hacerlo con las líneas de tu diseño y tener mucho cuidado de no manchar los colores que ya están terminados. Te llevará tiempo, pero debes hacerlo tranquilo. Tienes que hacerlo muy bien y despacio para que estos resalten los detalles de tu diseño. Es necesario que tengas un buen foco de luz para poder trabajar los detalles más pequeños. Si lo haces en un lugar muy oscuro, no lo podrás trabajar. Es importante que tengas una luz que te alumbren muy bien. Como último paso vamos a aplicar el sellador. Si es un sellador de dos fases, debes aplicarlo con un pincel. Y si es un sellador en aerosol, debes aplicarlo a una buena distancia procurando que no queden grumes. Este es el resultado final de nuestro proyecto. Recuerden, si ustedes hicieron un plato, no es para adquirir alimentos. Si ustedes pintan una taza y la pintan por la parte de afuera, sí pueden ingerir bebidas, ya sean frías o calientes. Espero que les haya gustado.